¡Gracias! 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 Cando al final Consellerás De cualquier juramento Aquí vamos a argumentar Y que seas muy vexista Se conforma la sab Energie Y recuerda Y si te fuiste, ya, 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 ya. Y si te fuiste, ya, 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 ya. Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz. Y cuál es mi cuarta final? Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz. Y cuál es mi cuarta final? Con tu vida, con tu piel, un abrazo. Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz. Y la, y la, y la, y la, ya, 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 ya. Adiós. Adiós. ¡Gracias!